Todo nos ha afectado, la inseguridad, no hay circulante, las fuentes de trabajo no hay. Entonces, queremos seguir manteniendo lo que hay aquí dentro del mercado. Nosotros generamos 1.500 empleos diarios y 2.000 indirectos. ¿Han tenido problemas de seguridad entonces? Ahorita ya no, ahorita ya no, sí las teníamos. Y extorsiones, llamadas, te lo digo nada más en el estado de Michoacán. Íbamos a cargar mercancía y para ir a una huerta nos pedían una cota. Y pasábamos a otra huerta y era otra cota. ¿Hace cuánto? No, esto estoy hablando un par de años, ¿verdad? Y ahorita parece ser que las cosas, el panorama ya es diferente. ¿Y ahorita ya no ha habido a hacer cosas aquí en el mercado? No, 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 ya no, ya no. Ahorita yo sí quisiera que... Mira, se ha trabajado mucho, se ha recibido el apoyo de seguridad pública a través del licenciado Noé Díaz. Nos ha apoyado aquí, vienen las patrullas, vienen tres veces, cuatro veces al día, en diferente hora. Entonces, nos hemos dado la tarea de estar sacando a los drogadictos, a personas que venían a hacer fechorías. ¿Es muy común que vengan aquí? Sí, mira, es que aquí tenemos dos colonias muy conflictivas, que es la Zapata y la Gamis, ¿no? Entonces, es estar peleando y estar, pues, una lucha constante, ¿no? ¿Cuántas personas se llevan a los separos de la corporación de aquí? Mira, primero nosotros los sometemos con la vigilancia de aquí del mercado. Nosotros los sometemos y les pedimos de la manera más atenta que salga. Entonces, hay gente que entiende y hay otra gente que, vamos, tienes que trabajar un poquito más con él. ¿Cuántas personas? Alrededor de unas tres, gente. ¿Tres diarias? Tres diarias. Sí, porque viene aquí, pues, la Piedrera, la Ángel Leal, viene la Gamis, viene la Zapata y de otras colonias que no son de aquí cerca, ¿no? ¡Gracias!